...le trae ampetas, el Gaspar le trae recetas, y usted nega de esos culos le quiere dar por el culo. ...le trae ampetas, y usted nega de esos culos. ...le trae ampetas, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos. ...le trae ampetas, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos. ...le trae ampetas, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos. ...le trae ampetas, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos. ...le trae ampetas, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos. ...y usted nega de esos culos. ...le trae ampetas, y usted nega de esos culos, y usted nega de esos culos. ...le trae ameten, y usted nega de esos culos. ¡Bota timba, bota timba! ¡Bota timba, bota timba, bota timba, bota timba, bota timba! ¡Bot timba, bota timba! ¡Bota timba! ¡Bot timba!